... Antes del cierre del foro vamos a tener un espacio breve para que las personas de la comunidad puedan hacer consultas, comentarios o información de interés relacionada con el foro público de políticas o sobre discusiones que hemos tenido anteriormente. Por lo tanto vamos a abrir los micrófonos, les pedimos que si quieren pueden ir acercándose, mientras tanto les recordamos que la sala cuenta con tres micrófonos que pueden también disponer desde el Zoom en la sección de preguntas y respuestas y que estaremos cronometrando los tiempos para cada intervención. Adelante, Wesley. Wesley Correa de Telecom ISP Solutions. Antes que nada agradecer el trabajo de los moderadores. Es un trabajo muy pesado realmente medir las temperaturas y monitorear listas y entender todo lo que quiere la comunidad. Pero lo que quiero hacer en este momento a los que están aquí en la sala, a los que están participando de su primer evento y también a los que están conectados remotamente, a que puedan unirse a las discusiones. Ese es un problema muy común. Estamos con una propuesta muy buena de parte de Jordi, que es la de transferencias temporales o la de solucionar el problema de las rentas de IP que pasan. Sabemos que algunas no están documentadas o sabemos que un ISP tiene un determinado bloque y está rentando subbloques a otros y eso no está documentado. Al fin y al cabo no sabemos el que está utilizando el bloque. Y documentar eso es importante. Pero no se puede hacer sin la participación de la comunidad. No se puede. Necesitamos que todos los que puedan que participen y los que no puedan también que lean, que se enteren para que sepan lo que está pasando. Porque en realidad la utilización y las políticas que rigen los recursos numéricos en América Latina y el Caribe son definidas por la comunidad. No son definidas por LACNIC ni por ninguna persona en específico. Son definiciones de la comunidad. Entonces, pido por favor que participen. Gracias, Wesley. Adelante, Jordi. Recientemente hemos alcanzado consenso y han sido ratificadas dos propuestas. En una de ellas habilitábamos la opción para los autores de retirar propuestas, entre otras cosas, porque era una propuesta que tenía dos o tres puntos más, no recuerdo cuáles eran los otros ahora mismo. La otra propuesta de Tomás, básicamente lo que decía era que las propuestas que los autores no retiren cuando pasen doce meses quedan en un estado de abandono. Es importante diferenciar lo que es retirar de abandonar, porque el abandono es autores que han dejado de atender su trabajo, digamos, o su obligación una vez que lanzan una propuesta, mientras que retirada es algo voluntario por el hecho de que realmente percibes que la comunidad no quiere esa propuesta. Lo que ha ocurrido es que ambas propuestas, al tocar el sistema de políticas, se han implementado en conjunto. En la propuesta de Tomás, además, el análisis de impacto indicaba claramente, y así se ha evaluado el consenso, que no se podría aplicar retroactivamente. Tomás y yo hicimos el comentario, o yo hice el comentario y Tomás lo confirmó, si recuerdo bien, que lo que no tenía sentido es que es cierto que no se puede aplicar retroactivamente, no lo decía así el texto de la política, pero que una vez que pasasen doce meses, que es el plazo en el que se abandonan las propuestas, lógicamente sí que decaían las propuestas antiguas. ¿Qué ocurre? Que al implementarse las dos propuestas en el mismo momento en el sistema de políticas no ha habido opción de retirarlas. De hecho, se mandó por parte de los moderadores un e-mail a la lista, que yo he leído solamente ayer, porque era una nota, aparte de ahora ya hemos evaluado el consenso y pasa a ratificación, si recuerdo bien el e-mail, con lo cual no hemos tenido opción a retirarlas, porque además no estaba implementada la propuesta. Pero sobre todo creo que esto es una distorsión del proceso, por llamarlo de alguna manera, porque lo que no podemos es evaluar el consenso, me refiero después de últimos comentarios, y contradecir lo que habíamos dicho durante toda la discusión, especialmente en análisis de impacto. Creo que es importante que si se ha determinado que sí que tienen que ser retroactivas esas implementaciones de las propuestas, eso sugiere que de verdad se tiene que comentar durante el LASCOL y dar una oportunidad a una nueva versión si es necesario. Entonces, pediría que ese e-mail que se mandó se rectifique y esas propuestas se le dé opción durante al menos unos días, unas semanas, a los autores que tenían esas propuestas para que, en lugar de abandonadas, pasen a retiradas. Creo que es importante porque, de otro modo, mañana podemos aprobar una propuesta que diga que para tener una SN tienes que tener al menos tres enlaces con tres ISPs diferentes y damos un plazo de 12 meses para confirmar esos tres enlaces. Y durante toda la discusión no se diga que se aplicará retroactivamente y, cuando se dé la ratificación del consenso, resulta que se aplica retroactivamente. Estaríamos haciendo una implementación contrariamente a la discusión que hemos tenido durante todo el PDP. Entonces, creo que esto debemos de rectificarlo. Gracias. Gracias por tu comentario, Jordi. Adelante, Laura. Gracias. Soy Laura Kaplan, del staff de LACNIC. Quería comentar sobre lo que acaba de mencionar Jordi. Sobre todo porque, más allá de lo que se dijo en el análisis de impacto inicialmente, en el foro de políticas de Panamá, hubo varias expresiones de la comunidad en relación a esa propuesta de política que no indica en ningún momento si tiene aplicación hacia adelante o si la aplicación es retroactiva, diciendo que les parecía, en realidad, lo más sensato, que esa propuesta se aplique de esa manera. Nosotros, los moderadores, nos consultan. Cuando nos consultan, de hecho, los moderadores mandan una nota en ese segundo consenso respecto a cómo es esa interpretación y que se va a seguir los deseos de la comunidad de que la propuesta se implemente si es ratificada de forma retroactiva. El directorio ratifica la propuesta y el staff, en acuerdo con los moderadores y con los deseos de la comunidad que se hablaron en el foro de políticas de Panamá, aplica de esa manera. Otra cosa que quería mencionar es que las propuestas que menciona Jordi no se implementaron en simultáneo. O sea, primero estuvo esta propuesta de abandono y después vino la otra propuesta. Digo, para que todos tengamos en mente cómo fue la línea de tiempo de este proceso y por qué nosotros terminamos implementando la propuesta de esa manera. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Adelante, Franco, con la consulta en Zoom. Tenemos a Fernando Frediani que quiere hablar por el Zoom. Adelante. Hola. Buenas tardes. Saludo a todos los amigos que están en Paraguay. Saludo especialmente a los moderadores, Marcela y a Wesley. A Sergio que hacen un trabajo tan importante para la comunidad. Para todos los que están participando activamente en el foro de políticas y también a las personas de la comunidad en general que han tenido dificultades con este problema de la escasez de direcciones IPv4. Veo que hay muchas personas que están teniendo ideas de cómo solucionar, entre comillas, este problema o cómo amenizarlo. Pero en realidad mi reflexión tiene que ver con que no hay mucho para hacer. Es una situación que ya está consolidada y no hay muchas soluciones. Sí hay algunos pequeños paliativos que podríamos utilizar, como las transferencias, la lista de espera. Me parece que también muchas personas están sufriendo mucho con eso porque se genera la expectativa de que van a recibir una dirección, pero la realidad es que no hay direcciones suficientes para reponer en esta lista y por lo tanto no hay muchas soluciones. Así que, por ende, me gustaría dejarles este mensaje a los autores en lo principal, a todos los que han presentado propuestas en este sentido. Para que están tratando de generar más direcciones IPv4, que aparezcan más y eso no va a suceder. Me parece que el trabajo de la comunidad debe enfocarse en otros frentes que, por supuesto, no son menos importantes que la implementación de IPv6, pero también poder hacer un mejor uso de las direcciones IPv4 ya existentes, que ya han sido asignadas a muchos ISPs y que no tengamos esta dependencia de necesitar más direcciones IPv4. Así que mi principal comentario tiene que ver con que no hay muchas soluciones para esto, no hay mucho que podamos hacer y no sé si sirve tanto seguir creando propuestas de políticas porque estas direcciones no van a aparecer, porque no existen. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en esta fase en el que vemos una cierta desesperación por reencontrar direcciones y no crear nuevas reglas que pueden terminar siendo malas para la Internet en la región. Ese era mi comentario. Gracias a todos. Muchas gracias por tu comentario, Fernando. Adelante, Oscar. Sí, muy rápidamente. Hacer un comentario muy positivo. Hoy por la mañana se presentó una propuesta del grupo de trabajo, la GIEX, con la organización y el comando ahí de Hernán y recibimos muchos comentarios acerca de la forma como se condució el proceso, los comentarios positivos que se recibió de la propuesta y eso quisiera destacar que fue un proceso distinto y muy positivo. O sea, el grupo de trabajo, Hernán, hizo una consulta anterior en la lista acerca del problema, obtuvo comentarios, para después venir con la propuesta bastante madura y eso resultó en un proceso bastante fluido, positivo, tranquilo y quisiera destacar eso, que es una forma bastante interesante, novedosa y que recibió muchos elogios por la forma como fue conducida. Así que, felicitaciones y creo que es un marco que puede ser seguido en otras ideas. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahora sí, adelante, Oscar. Gracias, Oscar Robles de LACNIC. Sobre el mismo punto, yo quería mencionar justamente que no recuerdo cuándo fue la última vez que una propuesta no había recibido opiniones en contra. Opiniones me refiero a estas votaciones que no son votaciones. No recuerdo cuándo fue la última vez. Pero más allá de eso, me parece que ha tenido comentarios muy positivos. Primero, sobre la relevancia de esa propuesta y segundo, sobre el contenido y la manera en que lo abordan. Ha sido muy eficiente, a diferencia, por ejemplo, de otros procesos donde nos tardamos cuatro, cinco, seis versiones y eso implica mucho tiempo en la comunidad. La propuesta va evolucionando de manera muy lenta cuando no hacemos ese abordaje inicial con esas preguntas que pueden detonar y resolvernos de manera mucho más directa el problema o la idea o la, no sé, lo que estemos tratando de atender. Entonces, si recuerdan, hace algunos años hubo un par de propuestas donde trataban de justamente definir o redefinir el proceso para que esta instancia no fuera solamente opcional, sino que fuera mandatoria, que fuera necesaria para cualquier propuesta. Mientras no la tengamos, creo que vamos a seguir teniendo estas propuestas que se aproximan a la solución de manera sinoidal y generando mucha pérdida de recursos. Pero, por lo pronto, si hay interés para hacerlo más efectivo, bueno, sigan el ejemplo de la KX y el equipo de Hernán, Ricardo y Erwin, que lo hicieron de manera maravillosa. Creo que le ahorran muchos recursos a la comunidad y atienden de manera mucho más eficiente los problemas que tiene la comunidad. Gracias. Gracias, Óscar. Zapamos con Jordi. Adelante. Sí, muy rápido. Por contestar a lo que comentaba Laura, precisamente el problema es que cuando una propuesta, a veces, indirectamente, aunque no se quiera, depende de otra, y se alcanza en consenso un determinado orden, pero se implementa en otro orden, rompemos el equilibrio. Entonces, eso realmente, a lo mejor, sugiere que cuando eso pueda ocurrir no hay que implementar las propuestas en un orden contrario al que han sido consensuadas. Pero sobre todo, sobre todo, aquí lo que queda clarísimo es que, independientemente de lo que se dijera en la reunión en Panamá, ha habido un malentendimiento, bajo mi punto de vista, a lo que tanto Tomás como yo estábamos diciendo. Y es que las propuestas que estaban pendientes de abandonar no podían aplicarse, podían aplicarse retroactivamente, pero una vez que se implementara, no hacia atrás. Entonces, no sé, Tomás como autor me lo confirmará, pero desde luego ese era el espíritu que yo estaba interpretando. Y yo he apoyado esa propuesta pensando en que era así. Obviamente, si se modifica durante la discusión lo que luego se va a aprobar, pues ya no estamos aprobando lo mismo que hemos estado discutiendo. Adelante, Hernán. A mí lo que me gustaría plantear, y tomando como ejemplo lo que dijo Patara y lo que dijo Óscar, es esta formalización de cómo presentemos las propuestas de aquí en adelante. Esto del grupo de trabajo, y que estuvo consensuado y que llegue más madurada la propuesta, o más consensuada, si querés, la propuesta, que es presentada a la comunidad, para mí es un paso enorme adelante que una propuesta que llega muy verde y tiene mucho tiempo de discusión. Entonces, si hay algo que como comunidad me gustaría cambiar, y esta es la propuesta concreta, es que cuando alguien presenta una propuesta, se arme un grupo de trabajo que elabore la propuesta antes de ser presentada al foro. Que no llegue verde. Esta es mi propuesta concreta. La segunda, y un comentario así genérico, tiene que ver con lo que dijo Jessly de participación en el foro. Si yo les muestro la página de LACNIC.net, en ningún ícono hay un acceso directo al foro de políticas. Y le dedicamos casi una mañana en los eventos a algo que, si uno entra aquí, es difícil encontrarlo. Hay que entrar a participar, foro, hay como cinco links para entrar al foro. Nada, esto es algo estético, es una crítica constructiva, ¿no? Pero si se pudiera poner un iconito de foro para que la gente y la comunidad entre y entre más directo a ese lugar de discusión, me parecería un buen avance. Gracias Hernán. Adelante, Tomás. Volviendo al punto de la política, que la propuesta de política que yo presenté fue ratificada, yo quiero decir que Jordi, que entiendo tu punto ahora, de que se necesite discutir y ver cómo son los procesos, ya me parece que no, digamos. Tenemos dos partes, una en el proceso y en los manuales. Uno es el proceso como en sí, donde no es tan importante como el manual de políticas. Por ejemplo, para mí la propuesta que hicieron en el grupo de trabajo es muchísimo más importante y muchísimo, tiene una implicancia mucho más fuerte que la propuesta que presenté yo de si es abandonada o si es descartada o si el autor decide retirarla. Eso quería nada más aclarar. Bueno, muchas gracias Tomás, muchas gracias a todos los que participaron en el micrófono abierto. En este momento entonces damos por finalizado el foro público de políticas de LACNIC 42. Agradecemos a los autores, al staff de LACNIC y a los que participaron tanto en la lista como en el foro. Los invitamos a que sigan participando de la lista de políticas. Carlos, ¿tienes un anuncio antes? Sí, es un anuncio cortito ya por fuera del foro, pero este es como el instante que puedo hacerlo. Los que estuvieron ayer en el slot de LACNIC recordarán las últimas presentaciones de la tarde que estuvo Benoel Kles con un planteo justamente para recibir el feedback de la comunidad, particularmente los operadores chicos acerca de sus expectativas sobre las herramientas de monitoreo de redes. decirles que él va a estar el resto de la semana en el stand de LACNIC esperando recibir sus comentarios por ahí. Me pidieron que pasara ese anuncio. No maten al mensajero. Perfecto, muchas gracias Carlos. Entonces damos por finalizado el foro. Muchas gracias a todos y nos vemos en LACNIC 43. Gracias. 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 Gracias.